Mice Turner es el jugador de la Indiana que tiene más papeletas para salir traspasado este próximo verano. Sin embargo, el jugador llega de una reciente lesión muy complicada que estuvo de baja durante el segundo tramo de la temporada hasta la semana pasada. Mice Turner es el jugador de la Indiana que tiene más papeletas para salir traspasado este verano a otro equipo. Sin embargo, el jugador llega de una reciente lesión que estuvo de baja durante este segundo tramo de la temporada pasada. Le habría comunicado al club que su deseo de poder continuar en la franquicia de Indiana. Tras la salida de Sabonis de los Sacramento, en el que permitió la incorporación del joven Halliburton, se cree que los Pacers iniciarían un periodo de reconstrucción donde saldrían el propio Turner ya mencionado y también Brogdon. Miles entrará en su último año de contrato firmado valorado en 18 millones de dólares, por lo que su condición de expiring hace muy atractivo su fichaje para cualquier franquicia de los equipos de la NBA.